Para ti mi querido caprichudo, ecónomo del zodíaco A ver, dinos, ¿cómo van a estar las finanzas en este universo de poder? Bueno, pues ahora sí ya no, como que sí estás conectado con la numerología Pero hay sentimientos encontrados, hay inversiones fuera de tu lugar O sea que a tu entorno invierte en terrenos, invierte en meter una lana, sacar otra lana Viene también un negocio familiar, te veo creativo, te veo contentón, ya el sol está saliendo Ya ves como los billetes y las monedas brillan a tu favor Así es que sal, saques energía, siéntete vivo y poderoso En esta semana mi querido Capricornio